Era inconcebible hace algunos años. La reina Isabel II y el exdirigente del IRA, Martin McGuinness, cedieron este miércoles un histórico apretón de manos en Belfast, un nuevo hito en el proceso de paz en Irlanda del Norte. El anticipado saludo entre la soberana británica y el actual viceministro principal norirlandés tuvo lugar 14 años después del acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin a 30 años de violencia entre protestantes leales a la corona y católicos republicanos.